¿Qué es el Google Enterprise? Soy Jorge Giraldo, gerente de Google Enterprise para los países de habla hispana en América Latina. Internet ha transformado nuestras vidas personales. Igualmente, está transformando a nivel mundial y ahora inclusive en Colombia la manera como trabajamos. A través de Internet tenemos la posibilidad de estar comunicándonos con nuestros equipos, con nuestros familiares y amigos de una manera transparente y sin una dependencia tecnológica que vaya más allá de un simple navegador. Entonces, la posibilidad de hacer teletrabajo aprovechando la plataforma, aprovechando Internet es una realidad hoy en día en el mundo y definitivamente lo es en Colombia. El reto entonces se convierte en encontrar las herramientas apropiadas para que yo pueda colaborar con mis equipos desde mi casa o desde cualquier lugar. En la medida en que tengamos esas herramientas y podamos hacer videollamadas, videoconferencias, colaborar en documentos, tener acceso en cualquier momento a mi equipo extendido de trabajo, voy a poder estar teletrabajando teletrabajando de una manera efectiva, productiva, controlada, con seguridad y con las condiciones que necesito para cumplir con mis metas. Internet es la plataforma habilitadora del teletrabajo. El gobierno colombiano ha hecho un gran esfuerzo para llevar conectividad a todas las regiones del país y lo está logrando. Entonces, desde ese punto de vista, estamos listos. El otro aspecto es las soluciones y las soluciones también están. A través de un navegador podemos permitir que la gente colabore con sus equipos desde cualquier lugar, desde su casa, desde un café, internet. Entonces, todas las condiciones en Colombia están dadas para teletrabajar con productividad y eficiencia. Aprovechemos las tics para enriquecer nuestras vidas. Soy Jorge Giraldo y yo teletrabajo.